La última hora pasa por Sevilla, Inmaculada Casal, María del Monte, explotan, explotan porque así lo ha confirmado Inmaculada Casal, me han robado mi intimidad, te lo voy a contar todo porque sabéis que yo colaboro en este, en ese programa, yo estaba presente ayer cuando dio esas, esas declaraciones Inmaculada Casal, lo vamos a ver todo, te voy a contar lo que nadie sabe, ya. Hola que tal, muy buenos días amigos, lunes día 29 de abril, y pasó lo que yo ya os estaba avisando, el pasado sábado hice un vídeo en el otro canal, en el canal secundario, que os invito que os suscribáis en Da Express, donde ya anuncié la ilegalidad de lo que ocurrió el viernes por la noche en Mediaset, en Telecinco, y os voy a contar todas las trampitas, y todo lo que no sabéis sobre este caso. Sí, Inmaculada Casal ayer por la tarde, explotó en su programa en Andalucía de tarde, sabéis que yo colaboro ahí, estaba en la mesa, donde dio esas declaraciones Inmaculada Casal, que es normal que dé esas declaraciones. No sé por qué a algunos medios le extraña que Inmaculada Casal diga eso, que le han roto su intimidad, tanto a ella como a María del Monte. Emitir esas imágenes, de esa vistilla, de esas declaraciones ante el juez, no en una vista pública. Cuidado, ha roto su intimidad. Y aparte de romper su intimidad, también es ilegal, por mucho que se empeñen algunos en defender lo indefendible. Os lo voy a contar todo, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Entonces, seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y después, ¿qué vas a tardar? Nada, dos segundos. Le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Así estarás, oye, informado de absolutamente todo, porque la plataforma YouTube te va a mandar un mensajito cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, porque ayer por la tarde se vivieron momentos difíciles para Inmaculada Casal y María del Monte. Es verdad que María del Monte ayer no estaba en el programa, evidentemente. La presentadora y la directora del programa es Inmaculada Casal, Andalucía de tarde, todas las tardes de los domingos en Canal Sur. Y es normal, es normal que dé ese tipo de declaraciones. Alguien puede pensar que cuando te sientes, sí, sí, bueno, que te han roto la, 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 que me han robado la intimidad, cuando te roban la intimidad, cuando, cuando salen a la luz imágenes que es un disparate todo, porque no es una audiencia pública. Es decir, alguien de las partes, tenemos el vídeo, lo vamos a ver, alguien de las partes lo ha filtrado. ¿Interesadamente? Evidentemente. ¿Por dinero? También. Pero ¿quién habrá filtrado eso? Y, sobre todo, el quién lo ha filtrado va a ser bastante difícil. Va a ser bastante difícil que se llegue a quién lo ha filtrado. Ahora, el medio de comunicación que lo ha filtrado, sí, tenemos claro cuál es. Se llama Telecinco, Mediaset. Hay unas responsabilidades. Es que mirar, bueno, vamos a ver, vamos a ver primero. A Inmaculada he querido coger un poquito del programa. Os invito a que lo veáis por, lo podéis ver también por, oye, por Internet, en Canal Sur, en Canal Sur, en las páginas de, en la página web de Canal Sur. Podéis ver el programa completo. Nosotros aquí vamos a ver exactamente un poquito, un poquito, de cuando ella habla de esto. A mí me parece brutal y me da muchísima pena. Yo, aparte de que me lleve bien con Inmaculada, que le tenga cariño, tanto a ella como a María del Monte, es que ya no es que tú tengas cariño o no tengas cariño a una persona. Es que esto es una barbaridad. Una barbaridad. Pero vamos a escucharlo. Llevar un día más a una noticia que ustedes saben que no me gusta hablar, que es la del robo en mi casa, no me guste hablar, sobre todo por lo que he pasado, pero porque creo que no es honesto que yo, que formo parte de esta noticia, pues modere una mesa. Y aparte pasó una cosa muy curiosa. A mí me gustó de esa manera, ella la directora y la presentadora, pero en esa mesa, que éramos seis personas o siete personas, ella se apartó un poco para no moderar esa mesa. para que todos los invitados que estábamos en esa mesa, oye, cada uno de su punto de vista, sin que esté la protagonista, que siempre te puedes sentir un poco más, ¿no? Más, hombre, a veces te da más apuro, ¿no? Pero ella, muy honesta, dijo, oye, no, mira, yo no lo voy a moderar, que lo modere mi compañera. Vamos a seguir. Lo que pasa que, bueno, creo, creo que a nosotros nos robaron hace unos meses y ahora me han robado también parte de mi intimidad. Parte de mi intimidad. Al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala, dentro de una vista privada. No era una audiencia pública. Este juicio, este proceso, está en instrucción, es decir, en investigación. No creo que aporte nada esas declaraciones. Y la verdad que, tanto a mí como a mi familia, pues, nos han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo. No sé, Joaquín Muechel, pero creo que se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero que se respeten los derechos básicos, simplemente. Yo cuando declaré, declaré dentro de una sala, a puertas cerradas, estaba grabando la declaración, pero solo tenían acceso a esa declaración las partes, el juez, la fiscal y las partes. Y esto yo creo que es malo para la investigación. Más que mala investigación, es malo para la seguridad de las personas. Claro. O sea, eso es una cosa que tiene que repugnar. Hombre, es que yo me encuentro indefensa. Es repugnante no solamente para ti, que eres la afectada, sino muchas veces para los propios actuantes, para los abogados. Muchas veces los abogados nos enteramos de las actuaciones judiciales por los medios de comunicación, que hacen a su vez su labor. O sea, yo comprendo que un periodista está para investigar, para... Lo que yo digo es, no está la barrera divisoria. ¿De verdad aporta esta difusión de imágenes que han conseguido de forma, por filtración, obviamente, eso aporta algo? ¿Es noticiable eso? ¿De verdad realmente el medio de comunicación que ha hecho público eso que ha conseguido mediante una filtración absolutamente interesante? Voy a cortarlo aquí porque quiero que lo veáis en la página web de Canal Sur. Pero yo sí os quiero decir, bueno, ella en un momento dado lo dice, lo verbaliza, se están traspasando ciertos límites. Yo puedo entender el derecho a la información, pero es que en este caso, como bien dice el letrado Joaquín, aquí no aporta nada, más allá del morbo de Bea Inmaculado, a María hablar y hacer los gestos de qué pasó allí dentro. Se traspasa una y otra vez, y yo siempre, y yo con estas cosas estoy últimamente muy, oye, como muy dolido, ¿no? Es decir, porque había personas, hay una parte de la profesión que defiende que se publiquen esas imágenes. Entonces, es una contradicción todo, porque yo he tenido un proceso judicial hace poco de unas fotografías que no han visto a la luz, una fotografía que no la he realizado yo, una fotografía que... y nos han condenado, hombre, está claro que después estoy seguro que en algún punto llegará el momento de que esa condena se quite, pero por los recursos, ¿no? Pero qué contradicción, ¿no? O sea, unas fotografías que no han visto a la luz, que tal, y dicen que es revelación de secreto, ¿y esto qué es lo que es? Esto es un cachondeo, y a mí me duele decirlo, pero es que es muy fuerte, es muy fuerte que tú declares delante de un juez y que esas imágenes salgan a la luz con total impunidad y que da exactamente igual todo. A mí me da mucha pena, me da mucha pena, sobre todo en un caso que todavía está en instrucción, que se está investigando todavía, es que me parece una barbaridad todo. No sé, no sé qué pensáis, pero yo desde aquí ya se lo dije ayer personalmente, le doy toda la fuerza del mundo a Inmaculada, tanto a Inmaculada como a María, no podía ser de otra manera, y quiero saber qué pensáis vosotros. Me interesa mucho saber qué pensáis vosotros, dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios, y que tengáis un feliz lunes. Nosotros seguiremos informando. Buenos días, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Gracias.